Vaya que no tienen techo, ahí no hay techo y para eso se necesita de grandes científicos, de personas que estudien mucho. Estamos con Pablo Lotito, quien es Secretario de Ciencia y Tecnología de la UNICEN, y Marina Pelissari. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Bueno, cuéntenme, estamos en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo vienen transitando? Bien, muy bien. Esta Semana Nacional es una actividad que se realiza todos los años, organizada en este caso desde el Ministerio de Educación, y la UNICEN ha elegido realizar la actividad en la sede Tandil hoy, ya se ha realizado en la sede Azul con anterioridad, y se va a realizar en Olavarría y en Quequén más adelante. Esta actividad está destinada a estudiantes secundarios, que los recibimos este miércoles, los recibiremos ahora, Marina va a dar más detalles, pero recibiremos estudiantes secundarios especialmente, y la idea es poner a disposición de los estudiantes las distintas actividades que se realizan en el campus, pero enfocadas no tanto a la cuestión académica, sino a la cuestión de investigación. Ah, qué interesante. Que tenga que ver con ciencia y tecnología, va a haber talleres, va a haber charlas de investigadores, visita a distintos laboratorios, etc. Qué bueno porque, a ver, se necesitan chicos que vayan interiorizándose, queriendo conocer más de esta actividad, y van todos, van los que quieren, los que se anotan, es para el último año, ¿cómo está previsto? En realidad puede, en realidad está abierta a público en general, pero las actividades están centralizadas principalmente para alumnos de secundario, pero hemos recibido chicos de pronto de primario, o público en general que quiera asistir, y se inscriben, nos mandan un mail, nos mandan los profesores o las escuelas, los listados de los alumnos que quieren participar, y, bueno, y eso es solo lo, la inscripción es solo eso. Bien, esto va a ser el miércoles, ¿dónde? En el campus. En el campus, ¿horario? De 8 y media a 1 de la tarde. Bien, ¿y con qué se van a encontrar aquellos que ya, bueno, se han inscrito, que van a ir acompañados con los profesores? ¿Con qué se van a encontrar? Bueno, un poco decía Pablo, bueno, hay charlas de científicos, son todas charlas breves de 15 minutos de distintas temáticas. Ah, está bueno. Sobre las distintas áreas, hay de medio ambiente, de sistemas, de física, de gestión de recursos. Energías renovables. Energías renovables. Salud. Salud. Cuestiones de salud. Sí, claro. Para todos se necesita investigación, para todas. Exacto. Uno va pensando recién en todo lo que nombraban, para todos se necesitan investigadores que son quienes van allanando todo el camino, ¿no? Seguro. Exacto. Seguro. Esta actividad se hace desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde el 2009. Desde el 2009 y año a año vamos mejorando. Este año esperamos más de mil chicos, más de mil estudiantes secundarios, con sus docentes, sus acompañantes. Y una de las novedades es que, a diferencia de otros años que les dábamos, o golosinas o sándwiches, este año hemos cambiado por una fruta y le hemos pedido que traigan una botella reusable porque vamos a poner a disposición dispensers de agua y al costado de la entrega de fruta hay unos cajones de compostaje para que los residuos se dispongan allí. Entonces, incorporando también la cuestión del cuidado del ambiente, además de las charlas. Y algo que todos hablamos, pero nos cuesta hacer. Va a haber charlas sobre eso, pero también va a haber una actividad concreta relacionada con el medio ambiente. Y ustedes que han estado, supongo, en los años anteriores, ¿qué reciben de los chicos, de los jóvenes? ¿Qué dicen una vez que terminan este encuentro? Y realizamos encuestas a propósito de eso para tener un feedback y poder ir mejorando. La que maneja esas encuestas es Marina, así que te puede contar. Pero uno nota ese entusiasmo por ver experimentos en funcionamiento, el hospital de animales de veterinaria, los aparatos de simulación que tiene el pladema. Si de pronto despiertan alguna vocación científica o ganas de estudiar en la universidad, que tal vez no lo tenían como plan, conocen el campus. Y que además no es un paseo, digo, la mayoría no lo deben conocer. No, no lo conocen. Uno que trabaja ahí piensa que todo el mundo conoce el campus porque es abierto y de repente te encontrás que con los chicos descubren un mundo que les maravilla el campus y que pueden estudiar ahí. Y bueno, nada, eso a nosotros nos gratifica. A nosotros nos interesa estrechar los vínculos con la sociedad y el hecho de que el campus esté un poco separado geográficamente del centro de la ciudad hace que a veces no se conozca tanto las actividades que se dan. Y justo acá Marcela está diciéndose, somos un grupo de adultos mayores que estamos terminando el secundario con el plan Fines y quieren ir a conocer la facultad. Son bienvenidos, son bienvenidos. Hay, por motivación propia, distintos grupos visitan la universidad, desde escuelas que quieren, por una cuestión vocacional, mostrar qué se estudia en la universidad. Hemos hecho actividades para escuelas primarias que pensamos repetir, pero cualquiera puede ir en cualquier momento a visitar. Este miércoles está especialmente preparado para... Pero otro día, bueno, se pueden contactar y... Está el sendero Pampa, que no lo mencionamos, me parece, que eso se puede visitar en cualquier momento, que es muy interesante, ¿no? Hay un reservorio de plantas nativas que están a disposición para conocer. Qué bueno, qué bueno que esté abierto así. Bueno, como Marcela nos escribe en este momento, mucha gente que por ahí dice, a mí me gustaría, aunque sea para conocer lo que hay en nuestra ciudad. Son bienvenidos. Y está muy bueno. Chicos, bueno, felicitarlos por el trabajo. Gracias. Y que estén tantos jóvenes, en principio interesados por ir y escuchar y saber un poquito más, siempre ese bichito de la curiosidad queda y bueno, con que un porcentaje ya tenga ganas de estudiar y de seguir y por qué no ser investigadores, alguno de ellos va a salir. Seguramente. Será un gran investigador. Muchas gracias. Gracias. Estuvimos conversando con Marina Pelizzari y Pablo Lotito, bueno, acerca de esto que se va a dar aquí en el campus, en el marco de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.